Amor Perdóname si estoy llorando amor perdóname He comprendido que dejándote yo sufriré Mi vida bésame te digo adiós mi vida bésame Sigue pensando en mí porque es verdad que te amo a ti Y yo recuerdo aquella tarde que jugándote besé Si parecía una aventura confieso que me equivocara Te besaba en el silencio ya no pude fingir más Porque sentí que poco a poco me enamoraba ya de ti Perdóname mi vida bésame te digo adiós mi vida Mi vida bésame sigue pensando en mí porque es verdad que te amo a ti Y yo recuerdo aquella tarde que jugándote besé Si parecía una aventura confieso que me equivoqué Te besaba en el silencio y no pude fingir más Porque sentí que poco a poco me enamoraba ya de ti Te besaba en mí